¡Oh, me decida, me decida, que te trae esa lágrima! ¡Que te trae, oh, te trae felicidad! ¡Que te trae, esa lágrima tan solo se que es! ¡Agua con amor! ¡Y presiento que te acercas esta vez de mi corazón! ¡Se que es muy difícil decidir a Dios cuando se equivoca el corazón! ¡Oh, me decida, me decida, que te trae esa lágrima! ¡Que te trae, esa lágrima tan solo se que es! ¡Se que es muy difícil decidir a Dios cuando se equivoca el corazón! ¡Esa lágrima tan solo se que es! ¡Agua con amor! ¡Agua con amor! ¡Agua con amor! ¡Agua con amor! Gracias por ver el video.